Vuelvo a casa. Este 28 de febrero, el Día de Todos los Andaluces, siente tus colores. ¿Sabes de lo que es capaz Manu Sánchez por nuestros colores? Esta vez vamos a brincarnos. Música, originales entrevistas, invitados sorpresa, humor. Este tenía que haberme lo visto venir. Manu es andaluz del A a la Z. Este domingo 28F, siente tus colores en Canal Sur.